Hemos visto episodios de ira en los aeropuertos, en los aviones, de manera cada vez más frecuente, pero esto no lo habíamos visto. Ocurrió en el aeropuerto El Dorado, en Colombia. Un viajero estadounidense, ahí ustedes lo ven, y ahí lo van a ver aparecer ya en pantalla casi por completo, claramente fuera de sí, desata el pánico, con los pies trata de abrir la puerta del avión. Él estaba esperando el vuelo, no alcanza a llegar, le dicen, señor el vuelo está cerrado, se salta el counter, comienza a correr por el pasillo, llega hasta la manga, llega al mismo avión que ya estaba cerrado, y cuando ve esto, entonces, ustedes ven ahí, comienza a golpear las ventanillas, las puertas, pidiendo que lo dejen entrar, pero desata el pánico, y obviamente un operativo de seguridad gigantesco, porque esto pudo ser mucho peor. Claro, es que es impresionante que haya logrado llegar incluso hasta esa instancia, ¿no? Porque cuando ya se cierra el vuelo, todos sabemos, no hay ninguna posibilidad que se pueda reabrir para subir algún pasajero, y acá logra pasar todos los controles de seguridad, reacciona de esta manera, ¿se conoce algo más sobre él? ¿Por qué esta desesperación por sí o sí subirse a ese vuelo? Porque, ok, por supuesto que se genera una molestia cuando uno pierde un vuelo, pero aquí sale también desesperado. La verdad es que le están haciendo los análisis a este hombre que fue detenido, fue deportado también una vez que se le hicieron todos los análisis, y también el control de la identidad, pero la verdad es que no mucho más se sabe, porque al ser deportado, evidentemente, se genera obviamente la investigación ahora en Estados Unidos, si es que quisiera hacerse, pero por ahora en Colombia lo único que decidieron hacer es deportarlo rápidamente hacia territorio estadounidense, pero claramente allí se genera entonces obviamente un prendido de seguridad, ustedes ven allí el personal de la helolínea también se ve absolutamente sobrepasado, los pasajeros empiezan a grabar también muy asustados, en medio de esto es que se genera la detención de este pasajero, del que no se sabe mucho más, pero claramente, bueno, primero era un mal día, lo vivió así, pero además arriesgó la seguridad de todo el terminal aéreo del Dorado, que es uno de los principales puertos de conexión también aéreo entre Sudamérica y Norteamérica. Está muy lindo el puente, está muy lindo el puente. Muy bien, Carlos Great, muchas gracias por todas estas informaciones internacionales. Nos vemos pronto. Muy bien. Vamos a otras noticias.